El pueblo unido, jamás se ha vencido. Él mismo lo dijo, él sea como sea, él va a venir. Y nosotros, por supuesto, estamos completamente seguros de que así va a pasar. Y también le queremos decir al presidente que se venga a la hora que él quiera. ¡Queremos a Mel! ¡Queremos a Mel! ¡Queremos a Mel! ¡Vamos a Mel! ¡Ah! Todos esos mensajes Ha llegado también a los oídos del presidente Hoy estamos en pie de lucha Este día es un día muy importante Para Honduras Cuando en este momento Se están sentando hondureños y hondureñas De uno y de otro bando Para definir el futuro de nuestro país Pero hay una posición bien clara Que debemos de tener No vamos a negociar La restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales Esta lucha es de ellos Es de los hondureños y de las hondureñas De bien A su hija Y de las hondureños y de las hondureñas